Un fuerte aplauso. Vamos a continuar en el puesto número 5. Ella es Mónica Vázquez, viene de Málaga y va a ser un tema maravilloso y va a homenajear a Málaga con todo el arte del mundo porque el tema que va a hacer es Málaga y Olé. Así que un fuerte aplauso a Mónica Vázquez y Málaga. Mónica Vázquez, viene de Málaga. Málaga y Rosales, para luz de mi mar. Málaga. Málaga, maravillosa, mariposa, lino, y rosa. Málaga. En el alma mía, arco iris y alegría que me diste, no lo sé. Málaga siempre derrama, a la ciudad, a una ventana, y la Málaga lloré, y la Málaga lloré. Málaga lloré, y la Málaga lloré. Málaga madruga ahora, baila ahora y canta ahora. Málaga lloré, y la Málaga lloré, y la Málaga lloré. 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 Málaga lloré, y la Málaga lloré.